Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y nada, os voy a traer el último vídeo del invierno. Estamos ya metidos a medio de marzo, el invierno le podemos decir adiós, menos mal, porque ha sido un invierno malísimo, pero malísimo. Normalmente años atrás, por esta época, había cogido un golpe de baila, había cogido roba a los buenos, y este año creo que he cogido dos o tres robalitos y dos o tres bailas. Y porque le hemos dado un poco de arrofiche y hemos sacado algunos argos, la verdad. Si no, vamos, malísimo los ojos, la jornada de pesca. Ya sea culpa de los temporales, de la sobreexplotación, no lo sé, pero cada año vamos a peor. En fin, hacemos lo que podemos y por lo menos algo más rascado, como veréis en el vídeo. Son dos días diferentes, ¿vale? Uno es por la mañana y el otro es por la tarde. Jornada de apenas dos horas, no mucho más. Por ejemplo, por la mañana estuvimos hasta las 10 de la mañana porque se empezó a meter viento fuerte, ¿no? Fuertísimo. Y nos echó y el otro, las aguas estaban súper oscuras y nos salvaron los señuelos de arrofiche, nos salvó la jornada. Bueno, nos salvó del bolo, porque tampoco era para tirar cohetes. Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste y ya sabéis, un saludo y nos vemos pronto. Bueno, nos vamos a dar un poquito aquí. A ver qué pasa, chavales. El agua está espectacular, ¿eh? Es para que ya no hemos tenido alguna pica. Es el loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos. Vámonos. Bailita guapa. Un robalito guapo guapo, señores. Un robalito. No nada, chavales. No veis, robalito guapo guapo. Es chiquitito, un robalito Como veis Con la Ryuki es 120 Mirad, es más grande el robalo que es Robalito, guapo guapo Es chiquitito, no tiene ni 300 gramos Y lo vamos a soltar Chiquitito, hecho Mira Mira Mira, Aarón ¿Quién es, Aarón? ¿Quién es? Tienes la gorra, ahora ¿Quién es? Es un robalito O nada, chavales Lo vamos a soltar Porque esto tiene 300 gramos, como veis Es casi más grande Las rapajas Y el robalo Así que al agua con él Sin duda, vamos Vamos Ahí va Vamos Vamos a ver si cogemos la mamá Gracias por ver el video. Estamos metidos en marzo señores y ya de aquí a nada el pescado bueno estará por aquí dando señales de vida. De momento a ver si somos capaces de coger una baila buena, un robalito, porque todavía es época buena por aquí. Como veis en un video anterior que dije las yerbais son mortales, tanto en el tamaño 85, 100, 120, las yerbais es pata negra. No fallas, la verdad que yo no me las uso en invierno, que las tengo para esto, para los robalos y los bailadores, que son letales, porque te pesca hasta la misma piedra. Pero aquí está el agua fea, fea tío. ¿Eh? Tiene un corte ahí, ¿no? Y ya el viento está yendo más. El viento va más. Ya las cosas chicas... No sé qué va. ¿Te han dado? ¿A qué? El power drive. El power drive. Caballa, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Una caballa, ¿eh, no? Una lacha, ¿no? ¿Eh? Una lacha, ¿no? ¿Eh? Una lacha, ¿no? ¿Eh? Una lacha, ¿no? No sé, hay lacha, puedo ver algo. A ver. No, voy a poner otra cosita, no te preocupes. No, voy a poner otra cosita, no te preocupes. Y hay lacha, a veces hay algo ya que coma las lachas. No, voy a poner otra cosita. Le meto una rapala grande. A ver sitio. Aquí a la derecha mía. Mira la piedra que tiene allí. Le ponen esto y si no le meto un vinilo. A ver. esta caña no le puedo hacer el fuego mira ahí abajo ahí lo has visto? ha picado lejos no? ve a ver esto veo que alguna cosa que quiera es una lacia no hay muerta no hay muerta Número 1 ¿Qué debe no? Para que tú veas Con un jet estaba Para que no te extrañe a lo mejor con este viento después se meten allá abajo otra vez porque allí está el agua más limpia Hay que ver el corte de galla ahí Se pone un vinilo gordo a ver si llego más lejos ¿Qué pasa? Otra, ¿no? 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 ¿Una lacha o una caballa? No, una baila ¿no? Con el api se tuertará, verás Con el api se tuertará, acuérdate Si uno la meta por ahí, por el hueco, por ahí va bien ¡Hostia! Que fuerte va a tener, primo Nada chavales Bailitas hemos cogido Que estas se las vamos a dar al colega Aron Que quiere pescadito para la mujer Toma, bro Pedazo de lacha ¿no? No Mejor que estas metidas aquí más cerca Toma, bro Vamos a cogerle unas pocas a Aron Para quede las comas Hombre Después de tanto tiempo de ir a pescar No 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 ¡Vámonos! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vámonos! ¡Hostia se ha azotado tío! ¡Madre mía! ¡Qué burto! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Mira, Gary! ¡Ay, lo atorzado! ¡Pero a los Fargo! ¡A los Fargo! ¡A los Fargo! ¿El tuyo o el mío? El móvil Cozado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video